Manuel Paredes Mendoza, director de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, dio a conocer que a raíz de la noticia respecto a que la línea aérea Iberia interrumpirá su servicio por cerca de cinco días. Debido a la huelga de pilotos, los hoteleros se mantienen atentos a la situación. Expresó que España es uno de los principales socios comerciales de la Riviera Maya y se han establecido otras vías aéreas que se están utilizando. Indicó que previendo la situación de huelga, los hoteleros han estado viendo alternativas con los grandes mayoristas turísticos y están trabajando en otras opciones de líneas aéreas para poder canalizar a los turistas que dejarían de venir por la situación de Iberia, cuyos pasajeros serían trasladados a la línea Ibero World. Señaló que al momento Iberia no tiene vuelos directos a Cancún, sin embargo, está en proceso la apertura de un vuelo directo y se espera que esta situación no atrase o complique el proceso que está programado para concretarse para finales de este año. Finalmente, indicó que hasta el momento no se tienen los datos de la afectación que esta huelga pueda generar en las llegadas de visitantes españoles a la Riviera Maya, toda vez que la aerolínea cuenta con un convenio con Aeroméxico para hacer conexiones en la Ciudad de México y trasladar a los pasajeros a Cancún. Sin embargo, déjame decirte que España es uno de nuestros principales socios comerciales y se han establecido otras vías aéreas que se están utilizando. Entonces, previendo esto, los mismos hoteleros han estado viendo alternativas con los grandes mayoristas que utilizan esto y, bueno, están trabajando también para ver Iberworld. Es otra de las opciones para poder canalizar a los turistas que dejaran de venir por la vía de Iberia.